Los palestinos que están bloqueados en la franja de Gaza esperaban el jueves la llegada de la ayuda humanitaria que Egipto se comprometió a dejar entrar por el paso fronterizo de Rafah. Según medios de Egipto, el país abrirá el paso fronterizo el viernes para los camiones que transportan ayuda humanitaria para el enclave de 2.400.000 habitantes. Washington e Israel han advertido que la entrada de más ayuda dependerá de que jamás no confisque los bienes. El conflicto escaló tras el ataque del 7 de octubre del movimiento islamista palestino Hamas a territorio israelí, en el que murieron unas 1.400 personas y se llevaron a Gaza a más de 200 rehenes. Como respuesta, Israel bombardea constantemente el enclave. Barrios enteros han sido arrasados y sus habitantes no tienen agua, comida ni medicinas. Algunos palestinos viven en tiendas de campaña, luego de que Israel ordenara la evacuación de más de un millón de personas del norte al sur de Gaza. La ONU ha pedido un camino de ayuda humanitaria rápido y sin obstáculos. Actualmente vivimos en una situación extremadamente difícil. Fuimos desplazados de nuestros hogares, que alguna vez fueron seguros y prósperos, y ahora nos encontramos sin hogar, viviendo en constante miedo y terror. Nuestras necesidades básicas están insatisfechas. Cada día se pierden cientos de vidas y cientos de hogares son destruidos sobre las cabezas de sus residentes. Hacemos un llamado a los pueblos libres de todo el mundo. Tenemos derecho a vivir en paz. Mientras en Israel, los rastros del ataque de Hamas todavía son palpables en el kibbutz de Nir Oz, cerca de la frontera con la Franja de Gaza, donde se estima que el 25% de los 400 residentes fueron asesinados, secuestrados o desaparecidos por los milicianos. Había una comunidad muy unida, es una gran familia, y puedes ver lo que queda aquí. Esa gente quemó vivas a familias, mató a niños. Y ahora estamos esperando el funeral de una familia de tres hijos, dos padres y una abuela. Quien entraron acá, animales, no hay persona, hay animal. ¿Qué hicieron ahí? Mataron sin problema. Las autoridades palestinas, controladas por Hamas, han dicho que los centros sanitarios en Gaza están saturados con cerca de 12.000 heridos, y la Organización Mundial de la Salud ha pedido que dejen pasar carburantes para las plantas de energía. Gracias por ver el video. Gracias.